Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de Toyota Kazur Racing porque la filial europea deportiva de alto rendimiento de la automotriz multinacional japonesa Toyota, o sea Toyota Kazur Racing revela el Prius más espectacular en Le Mans y bueno, como sabemos este modelo llamado Concept Prius 24 horas Le Mans Centennial G Redition rinde honores a la clásica competencia resistencia en su versión de centenario añadiendo al coche híbrido enchufable de Toyota un impresionante y espectacular kit aerodinámico y una suspensión y ruedas de paracircuito entre otros añadidos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos esta versión centenario de la legendaria competencia resistencia automovilismo o sea, las 24 horas de Le Mans será especial por varias razones y eso ya se está notando tanto dentro de la pista con una enorme cantidad de nuevos participantes que se sumaron a la fiesta como fuera de ella con una cantidad de estrenos de coches más intensa incluso de lo habitual y bueno entre ellos la marca Toyota avisó que iba a poner de su parte y por fin lo reveló y bueno se trata de una variante, una versión bastante especial de su nuevo y apreciado coche híbrido enchufable el Toyota Prius que posee los colores del equipo Toyota Gas Racing y recibe el largo nombre de Toyota Prius 24 horas Le Mans Centennial G Redition y bueno se trata de un coche concept de lo más interesante que cumple el sueño de muchos de muchos que se habían quedado enamorados del nuevo modelo Prius pero que imaginaban cómo podría llegar una variante deportiva de este mismo y bueno, en este caso incluso la mejora va mucho más allá de un simple kit deportivo porque se puede ver un ambicioso kit aerodinámico con una parte frontal más agresiva que posee faros adicionales, un marcado splitter frontal y aletines paso de ruedas y faltones ampliados y detrás un agresivo difusor posterior junto a un alerón o spoiler, como quieran decirle, bastante voluminoso y bueno otra de las partes más destacadas de esta preparación está debajo de su capó hecho con fibra carbón y bueno sin embargo no todo es estética porque Toyota Gazoo Racing creó un Prius que es 90, que tiene 90 milímetros más de largo de ancho tiene 50 milímetros y de 30 milímetros tiene como debajo con vías frontales y posteriores ensanchadas en tan solo 40 milímetros una suspensión específica para los circuitos de carrera y bueno también el calzado está pensado para la pista con unas gomas de medida 25 no, 235 x 50 R18 de unas llantas también especiales con diseño aerodinámico y bueno, hay que sumarle a todo esto los detalles especiales de Gazoo Racing como su logotipo GR en la puerta posterior y en el portón posterior o la pegatina Racing Hybrid como la del modelo de Le Mans el Toyota GR 010 y se tiene como resultado el modelo Prius más espectacular y bueno, el concepto que parece que no va a pasar precisamente de ser un modelo de exhibición se mostró en una de las muchas exposiciones que se está organizando con motivo de la especial semana centenario de las 24 horas de Le Mans, en este caso organizada por la Japan National Tourist Organization en la que también participó la otra marca automotriz multinacional japonesa en este caso Mazda y bueno, con esto me despido, adiós, con mi fuera, chao